Sí, cada vez que puedo. Hace ocho años que voy y vengo y bueno, siempre el tema de vacaciones lo trato de pasar acá en la zona. En esta terminación del torneo, en tu equipo, en el Milan y por supuesto Paratex se hace por el Mundial, ¿no? Claro, en invierno de acá, que es verano de allá, nos dan más días de descanso, de vacaciones, así que bueno, ahora por suerte tengo casi 40 días y tratar de hacer lo que uno no hace allá. ¿Extrañás estos cambios? O sea, son dos cosas diferentes, ¿no? Lo que es allá en el fútbol profesional y te venís a buscar lo tuyo, ¿cómo naciste acá en Radicó? ¿Venís con la gente de Huinka? Sí, es un cambio completamente radical, o sea, es completo, ya que acá uno hace una cosa y allá hace completamente lo contrario. Eso es lo bueno y a veces negativo porque uno la pasa tan bien acá que le cuesta un poco volver, pero bueno, ya pasaron muchos años y uno está ya acostumbrado. ¿Qué te va dejando este balance de tantos años y estar en este fútbol, en un equipo internacional, en este año con una buena performanza también? Contanos un poco. A lo que te deja a nivel personal es una persona que vive de experiencias únicas, que son hasta difíciles de transmitir porque son cosas que no pasan todos los días, que un chico de Radicó de 22 años recorre el mundo con el Milan, es algo ya imposible de soñar con esos chicos. Así que nada, son experiencias únicas que me las guardo y que trato de mantenerlas en la cabeza para poder seguir creciendo y soñando. ¿Te llevaste a tu hermano también? Sí, me lo llevé a mi hermano en un arreglo de contrato, lo pusimos ahí también para ayudarlo y que él también haga su carrera allá. Para la teleaudiencia le decimos que tu hermano estuvo jugando en Olimpo de Bahía Blanca. Claro, mi hermano jugó en un arreglo de Bahía Blanca, ahora lo vinculamos con el Milan para después darle una salida a préstamo a otros clubes. Bien, buenas posibilidades, ¿también se abre para él? Y sí, cuando uno ya tiene un contrato ya se asegura de un salario. Después la categoría es más baja porque él fue a jugar a la tercera categoría, a la Serie C, pero sí, es otro fútbol y de todos modos. Se nos viene el Mundial, José, ¿qué opinión te merece? No, mi opinión, yo los veo bien, conozco a un par de los que están ahí y eso también es una experiencia hermosa, ver un Mundial y conocer muchos jugadores de los que están ahí. Y uno es argentino, tiene pasión y nos ve la hora de que empiece y que esperemos que se nos dé una vez por todas. ¿Qué se habla de allá de nuestra selección con miras a este torneo cuando se habla de que no somos candidatos? Es que yo creo que nosotros metemos esa presión cuando no debería serlo, porque Argentina ganó solamente dos Mundiales, que tenemos el mejor del mundo no significa que lo tenemos que ganar, porque el fútbol se demuestra que son 11 y que de los 11 no tenemos los 11 mejores del mundo para poder ganarlo. Pero sí, siempre Argentina es candidata, tiene varios jugadores de buen nivel, pero bueno, esperemos que estén todos a un máximo nivel para poder ganarlo. José, ¿crees que somos injustos los argentinos de este mundo futbolero de darle tan duro a Messi como haciéndolo responsable de todo a veces en los fracasos? Pero ¿cómo podemos culpar a un jugador así, algo impensado? Aparte, ¿con qué derecho lo hacemos? ¿Qué derecho nos da a nosotros poder criticarlo o pedirle cosas que son prácticamente imposibles? Porque el fútbol se juega de a 11 y bueno, después ya va una parte más personal, el loco se fue a los 13 años, 12 años a España y Argentina le cerró la puerta, porque es así. Y España le dio todo y él volvió a Argentina, da todo por Argentina, se bancó miles y millones de críticas y sigue ahí y bueno, ahí demostró ser más argentino que cualquiera. Si hubieras tenido que llevar un amigo a Italia, ¿a quién hubieras llevado? Y al Luquita Solari, que con él compartí mucho, la verdad que teníamos los dos medianamente un futuro parejo y bueno, lamentablemente a él no se le dio, yo capaz que insistí un poco más y bueno, mal no me fue y obviamente a él le deseo siempre lo mejor. ¿Y por hoy qué es el Milan para vos? Y uno trata de tener los pies sobre la tierra, pero no deja de ser un club de los mejores del mundo. Sigue siendo un sueño que no se termina uno de caer, uno no termina de cerrar, pero bueno, como dije, tratar de mantener los pies sobre la tierra y vivir el día a día. ¡Gracias!